La siguiente rola es de Los Botellos Un saludo para ellos La corpada, su mar, el heronete al talón Que era perversa y de mal corazón Su hermano vivía en el reventor Él era Lilo, amante de un falso Ese día pasaba enormemente Cuando su padre atacó la de repente Vio Lola con un deseo de mente Y ella quiso morirse en ese instante Mató a su padre cuando éste la sabía Mientras su madre con su hermano le ponía Pensó que ayuda jamás encontraría Hasta que al fin halló un policía Alarma, alarma la de dos Un, dos, tres, patada y dos Alarma, alarma la de dos Un, dos, tres, patada y dos Un, tres, patada y dos Un, dos, tres, patada y dos Un, dos, tres, patada y dos El azul sonriendo la miró, ¿qué creen que fue lo que pasó? Siguió la calor, la atacó, la golpeó, la tiró, la bateó, la escorpió, la vio, la salió La atacó, la atacó, la golpeó, la tiró, la bateó, la escorpió, la vio, la atacó, la golpeó, la batió, la escorpió, la dió, la batió, la mató Con una pistola Alarma, la alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, la alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, la alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y dos Al arma, al arma la de dos, uno, dos, tres, pa' cada dios Al arma, al arma, al arma la de dos, uno, dos, tres, pa' cada dios Al arma, al arma, al arma, al arma